La llegada de Octavio Villasana Delfín a la Presidencia Municipal de León como alcalde interino, los cambios en la Administración Municipal se han venido dando a cuenta gotas, pero se han venido dando. Ahora fue un funcionario muy cercano a la alcaldesa con licencia, Bárbara Botello, quien presentó su renuncia, así se presentó, aunque en general se interpreta como un cese. Se trata de José Martínez Plasencia, el director general de obra pública del municipio, quien se separa del cargo. Muchos cuestionamientos a este funcionario. La petición se debe a que el funcionario tiene otros proyectos personales que atender, explicó el Edil Villasana, quien adelantó que le aceptará su renuncia después de que el funcionario José Martínez atienda una reunión programada el próximo martes, donde se revisará el tema de las etapas 3 y 4 del sistema integral de transporte, donde existe un retraso, incluso pone en peligro recursos federales gestionados, es decir, no lo van a dejar ir sin que dé las explicaciones pertinentes. La salida de José Martínez se suma a la de Salvador Ramírez Argote, quien también renunció a la Secretaría Particular para integrarse a la campaña de José Ángel Córdoba Villalobos, donde forma parte de la planilla como regidor. Además, él fue sustituido por Luis Andrés Álvarez Aranda, quien fuera excandidato a diputado federal en dos elecciones pasadas, ha perdido dos veces. Octavio Villasana hizo las siguientes observaciones con respecto a los cambios. La administración está conformada por un equipo y que cambiemos algunas cabezas no debe de por qué, no tiene que afectar la operatividad. Yo quiero decirles que Pepe es una persona que yo respeto mucho, que yo apoyo mucho y que yo creo que, bueno, en un momento dado nos va a hacer falta, pero bueno, esa fue su determinación. Bueno, eso dice el alcalde por cortesía, realmente José Martínez entrega el cargo con muchos pendientes, con muchas observaciones, solo hay que recordar las obras del centro, la ruta del peatón, los casos donde hubo licitaciones muy cuestionadas y también el retraso en varias obras, una de ellas el malecón del río en un tramo, también, bueno, lo que ya le mencioné, el sistema integrado de transporte de León. Vamos a otros temas. Gracias.